Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Pues esto es una situación que depende, que se desprende de un festival de danzas, festidanzas en el municipio de Silvia, Cauca, en su versión número 18, con la organización A su Acción, que son los responsables de la realización de este importante evento en nuestro municipio. Y pues por la amistad y el vínculo que tenemos con el doctor Juan Carlos Muñoz y con el doctor Diego Yagüe, director de aquí de este importante teatro, pues decidí a manera de solidaridad y hermandad con la Ciudad Blanca, nuestra capital, que se pudiera generar este espacio de participación para presentar a esta importante agrupación de la preparatoria tecnológica en Monterrey, Nuevo León, México, que nos visitó en el municipio de Silvia, Cauca, por ocasión del festival del que te hablo y por qué no compartir la cultura con una ciudad pues importante como Popayán y con esta importante celebración de los 100 años del Teatro Valencia. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.